O me quedo. Pancho, un gusto en saludarte. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Bien, hermano, bien. Contame, ¿en qué menesteres estás? ¿Qué estás preparando? ¿Qué estás ensayando? Bueno, yo te digo a dos grupos. Estamos con Cacho Paez, pero con los dos grupos. Con Intiwama y con los del Zoom. Pero en este caso estoy preparando, estamos preparando lo que ya hablamos sobre el 3 de septiembre, que va a ser con Intiwama. ¿Cierto? ¿Qué va a ser con Intiwama? El tema del auditorio Juan Victoria, que es Intiwama y concierto. El 3 de septiembre. Una orquesta, sí. Una orquesta que ya está todo a full y se están vendiendo ya las entradas. Así es que... ¿Y cómo? Contame... Todavía, en este momento, no están todavía las entradas que seguramente a principios de la zona en la que venía ya se pueden venderlas. Y eso es el 3 de septiembre con Intiwama. ¿Cierto? Acá, en este momento, casualmente, estoy, amigo mío, con el... ¿Quién va a dirigir? ¿Quién es el director de la orquesta? Que son entre 12 y 15 músicos, ¿cierto? ¿Quién va a dirigir la orquesta para el repertorio de Intiwama? ¿Quién va a dirigir la orquesta para el repertorio de Intiwama? ¿Y tú? ¿Ét ostentóiamente? ¿Seilen va a dirigir la orquesta para la orquesta, algún tema como la música va conmigo, canción para un encuentro de Chico Nobel Rogo? Este... por san juan de Marezo Aguirre aunque pasa el tiempo de Esaguirre... ¿ sense todos los malos temas de Esaguirre mío o otro tema de es Fonzi Velasco? O sea, prácticamente el repertorio en complejo de Intiwama. que es un hecho durante toda la carrera en la discografía donde figuran los distintos temas que vamos a presentar con la orquesta y es la primera vez que nos damos este gustazo y nos atrevemos a hacer esto porque no es fácil cantar con una orquesta con músicos estudiados nosotros vos sabés que somos orejeros pero le ponemos la impronta que lleva todo lo que el cantor de oído Pancho ustedes van a cantar sin instrumento o también van a acompañarse ustedes con las guitarras de ustedes nosotros tocamos la guitarra porque lo que hacemos en Tihuama hoy es Mario Saguise Fonji Velasco Oscar Figueroa ¿Cierto? Cacho Páez y Pancho Godot somos cinco los que integramos este en Tihuama este en Tihuama ¿Cierto? es una voz nueva la que ponemos por ejemplo Oscar que canta la parte de Mario Saguirre y así como sí y más los músicos más los músicos vamos a hacer como 15 como 15 músicos así es bueno Panchito un abrazo enorme gracias por este ratito y que salga todo bonito por supuesto mandanos cantame algo a ver si podés tocar algo se podrá hacer ahí a capelita o como se pueda ya que lo tenés al cacho ahí ajá bueno bueno un pedacito a ver un pedacito a ver un pedacito a ver Bueno, 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 muy bien, buenísimo, buenísimo, gracias, gracias Pancho por ser como sos, gracias a ustedes por siempre darnos la mano, yo siempre dije, los medios de discusión para nosotros como son ustedes, desinteresadamente y con toda la buena onda, es lo que le ponemos nosotros también a todos, es lo que nos gusta bien a la cultura, para que nuestra música se curte, para que se conozca de los músicos que tienen la provincia y cuanto a una cosa, ¿no? Así es. Eso es muy importante, amigo. Bueno, Panchito Godoy, ha sido un gusto tenerte con nosotros, lo mejor, y lo mejor está por venir, indudablemente, así que te dejamos que sigas ensayando, un abrazo a tu director y, bueno, en otro... Bueno, traiga, traiga, bienvenido, Oscar. Hola, hola, mucho gusto. Igualmente, Oscar, el placer enorme de tenerte con nosotros, contame un poco esta locura que es tan bella, que indudablemente cuesta un poco armonizar, indudablemente, tanto instrumento en pos de una fiesta que va a ser enorme. Sí, te comento que son más o menos unos 20 temas y venimos desde marzo trabajando. Claro. Y nos estamos juntando dos y tres veces y cuatro por semana. Claro. Lo que pasa es que es una música que no se escrita, entonces yo me estamos con Pancho haciendo los arreglos, lo que es la parte musical, y yo estoy escribiendo la música. Muy bien. Entonces es una cuestión difícil, porque no hay nada escrito, entonces arrancamos de cero, ¿verdad? Claro, prácticamente nada. Así es. Bueno. Así que, bueno, estamos... Es un trabajo muy bonito, me encanta, o sea, el músico de la orquesta sinfónica, no sé si me he estudiado, y es un trabajo arduo, pero lindo, bonito, así que... Y es un trabajo netamente tan bonito, así que tenemos que todos nos acompañen y que, bueno, que les guste, creo que les va a gustar a la gente. Seguramente que sí. Bueno. A veces listo. Así es. Un abrazo enorme, Oscar, muchas gracias por este ratito. A seguir ensayando y a seguir poniéndole el hombro. Bueno, gracias. Gracias. Panchito, un abrazo enorme. Un abrazo. Gracias, gracias. Gracias, muy amables. A seguir ensayando. Bueno, estas son las cosas que tiene Juegue con las Manos, Domingos Saludables, y estamos permanentemente con los amigos que nos hacen nuestro programa, indudablemente. Así que...